El paquete built-int muy utilizado en Python es el de aleatorios, o en inglés, random. Este paquete random se importa escribiendo from random import, seguido de los módulos que necesitemos. Yo utilizaré para los siguientes ejemplos los módulos random, random, range, and choice. Algunos de sus métodos más interesantes y utilizados son la función random que devuelve un número aleatorio float desde el 0,0 al 1,0 sin incluir. La función runRange que se le pasa un valor máximo y devuelve un número entero desde el 0 hasta este número máximo sin incluir. O la función uniform que pasándole un mínimo incluido y un máximo sin incluir devolverá un float entre ambos. También tenemos la función choice que elige un elemento aleatorio de una lista de que le pasemos. Esta última función suele gustar mucho para juegos, pues si por ejemplo le pasamos una baraja de cartas, cada carta será el elemento de un listado que será la baraja. La función choice escogerá una carta al azar.